Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora repaso de los titulares más importantes que ha habido esta jornada. La IT Pueblos Blancos ya es una realidad. 5.170.000 euros eran los destinados a revertir en todos los municipios de la Sierra Gaditana para las mejoras de las señaléticas y la puesta en marcha de oficinas de turismo. La carrera La Fundación ha vuelto a ser un éxito. Multitud de personas, tanto de dentro como de fuera de la localidad, han disfrutado un año más de una nueva edición de esta popular carrera urbana. Un jamón, un queso o un salchichón han sido algunos de los trofeos que se han dado este año. Regresa a la comarca gaditana el concurso culinario de la Sierra Chef Sierra de Cádiz 2020. Será los días 10, 17 y 24 de marzo cuando se desarrollará este evento que por tercer año consecutivo se llevará a cabo en la Hacienda Rosalejo, en Villa Martín. Durante una reunión con los alcaldes y alcaldesas, la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía ha abordado varios aspectos sobre la IT Pueblos Blancos. La primera línea de actuación de la IT Pueblos Blancos ha sido la de señalética. Ahora el siguiente paso será la puesta en marcha de oficinas de turismo. Por este motivo, tanto los alcaldes como alcaldesas de las sierras se han reunido con la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía para hablar sobre los avances y trabajos que se están llevando a cabo. El Hotel Las Truchas del Bosque ha sido el lugar de encuentro para este acto. Yo quiero agradecerle al delegado, pues primero que haya tenido a bien montar esta oficina hoy aquí en el bosque. Estamos encantados de recibirlo siempre. Más aún para hablar de turismo y para hablar de un proyecto que, como le decía antes, nos ilusionaba muchísimo cuando arrancó, nos sigue ilusionando ahora. Y bueno, estamos encantados de que el delegado siga poniendo tanto hincapié en la sierra, en el turismo y siga impulsando. El delegado de la Junta ha comentado que los pueblos de la sierra siguen estando de enhorabuena ya que la IT Pueblos Blancos es una realidad. Hace justo una semana anunciábamos la puesta en marcha de la línea de señalética y ahora hemos venido a anunciar que pronto estará en pie la línea de oficinas de turismo. En total estamos hablando de un total de 5.160.000 euros, lo que abarca la IT. Señalética, estamos hablando de más de 1.085.000 euros y las oficinas de turismo que supondrán más de 2 millones de euros para mejorar y para homogenizar la estética de todas las oficinas de turismo de la Sierra de Cádiz. El delegado ha comentado que cree que van por una buena línea con respecto a la IT. Creo que estamos en buena línea, creo que estamos en una buena sintonía y esta es la forma de seguir trabajando con los alcaldes, con las alcaldesas de todos los pueblos para traer prosperidad a nuestra sierra. Entendemos que el turismo es una de las piezas fundamentales, uno de los sectores económicos más importantes que tenemos en la provincia de Cádiz y la Sierra de Cádiz, como siempre digo, es el escenario perfecto para poner en marcha todo este tipo de iniciativas. Siempre digo lo mismo, la sierra es el escenario ideal para desestacionalizar el turismo y para crear nuevas oportunidades. La Inversión Territorial Integrada en Adelante Iti es un instrumento diseñado por la Unión Europea para apoyar un conjunto de acciones integradas en un área geográfica determinada, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades o retos concretos de esta zona. Es por tanto un instrumento que permite aplicar un enfoque territorial, provincial en este caso, en la concepción e implementación de políticas públicas apoyadas por los fondos estructurales y de inversión europeos. El sábado tuvo lugar la esperada conferencia del conocido Hombre de Negro. Este pasado sábado, 8 de febrero, ha tenido lugar la conferencia Rompiendo Límites de Pablo Ibáñez, o más conocido como el Hombre de Negro. Una conferencia motivacional donde Ibáñez cuenta la posibilidad del ser humano de transformar lo pequeño en descomunal, lo normal en increíble y sobre todo, de volver posible lo imposible. Conferencias que nos ayuden a descubrirnos nosotros mismos y a mejorar las personas que somos. Durante la conferencia, Ibáñez narra cómo él ha ido consiguiendo todo lo que se ha propuesto. Pues mi conferencia, básicamente lo que cuenta es un poco la historia de cómo yo he ido consiguiendo lo que he conseguido y aplicando unas técnicas y una serie de motivaciones que tienen que ver con el crecimiento, con volver a tener ilusión, con romper los límites y con llegar un poco más allá de lo que tú mismo piensas que puedes llegar. Ibáñez ha agradecido el trato que ha recibido por parte del Ayuntamiento y los ciudadanos de Villamartín. Gracias a Juan Luis y a Villamartín por traerme, porque me hace mucha ilusión y estoy feliz de estar aquí. Además, he estado comiendo, cenando y es impresionante. Durante más de 1.500 programas, ha dirigido, creado y desarrollado las secciones de Ciencia y Arte en el programa de televisión El Hormiguero, emitido diariamente en España en el Primetime de Antena 3, colaborador en otros programas de televisión como Hora Punta de Televisión Española y de programas de radio como Anda ya los 40. También es muy conocido por su labor solidaria, especialmente en la Fundación Juega Terapia, como presidente de honor, trabajando activamente, prestando su imagen e impartiendo conferencias sobre el poder del juego en la recuperación de los niños enfermos de cáncer. Siempre se puede dar un pasito más y, además, nosotros tendemos a encosetarnos y tener una opinión de nosotros mismos, una certeza de nuestra personalidad, de que tenemos una serie de opciones que dependen de lo que nosotros somos. Lo típico que te dicen siempre, hijo, es que tú nunca vas a tal, hijo, es que tú nunca... Y no es verdad. Nosotros tenemos todas las posibilidades. Cada vez que tenemos que hacer algo, podemos tomar todas las decisiones. Da igual lo que se piense de nosotros, da igual lo que creamos nosotros. Cada vez que hacemos algo tenemos todas las posibilidades y tenemos que coger la que nos lleve más lejos. Y el domingo tuvo lugar la conocida Carrera Popular La Fundacional, enmarcada dentro de las Jornadas Fundacionales de Villamartín. La localidad de Villamartín ha vuelto a salir un año más a la calle para disfrutar de su carrera popular La Fundacional. El Polideportivo Municipal se ha convertido un año más en el punto de inicio de dicha maratón. Con respecto al circuito urbano, la carrera ha tenido el mismo recorrido que en años anteriores, siendo de 10 kilómetros el trazado que los corredores han realizado. Han sido varias las modalidades con las que ha contado este año la carrera, como son pañales, pitufos, benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, señor, veterano A, B y C, tanto masculino como femenino. Asimismo, para este año ha habido varios premios, como son, para los tres primeros de cada categoría, han tenido su correspondiente medalla y premio, pero además ha habido un premio de 150 euros y un trofeo para el primer mejor tiempo, 100 euros y trofeo para el segundo mejor tiempo y 50 euros para el tercero. Además, para las mejores corredores y corredoras locales, ha habido un primer premio de un jamón, un segundo de un queso y un tercero de un salchichón. Más de un centenar de personas de todas las categorías han sido las que han participado de este evento, que tanta expectación genera año tras año en la localidad, una carrera promovida por el Ayuntamiento de Villamartín. Arcos de la Frontera ya tiene a sus molineras, a sus damas y a su corregidor para este Carnaval 2020. El Colegio Alfonso X Sabio del Barrio Bajo ha sido el lugar donde se ha celebrado la elección de las figuras de las molineras, damas y corregidor infantil. El acto estuvo presidido por el delegado municipal Juan Ramón Barroso Morales y el delegado del Barrio Bajo Jesús Rojas, una actividad que organiza la delegación de fiestas y cuyo jurado tras la deliberación han elegido como molinera infantil a Lucía Ramírez y sus damas Olga Sánchez y Celia Porrúa. El corregidor infantil de este año es Juan Antonio Gómez. Tras ello han elegido como molinera del Carnaval a Nerea Henry y como damas a Hinoa González y Soledad Soria. El jurado de este año estaba compuesto por Ana Gómez, Luz Divina Saborido y María Ruiz. El siguiente acto dentro de la programación del Carnaval de Arcos 2020 será el próximo sábado 15 de febrero, con el pregón de carnaval a cargo de Manuela Presa. La proclamación de las molineras y actuación de agrupaciones infantiles será en el Paseo de Andalucía a partir de las seis y media de la tarde y el domingo 16 de febrero será la chicharrona y entrega del chicharrón de bronce a las murgas de las viñas con la actuación de agrupaciones locales. Dará comienzo a las doce y media de la mañana en la Plaza de las Aguas. El arcense que sufrió una acogida en el Toro de San Blas sigue recuperándose favorablemente. Debido a la acogida que sufrió José, el arcense de 53 años que se encontraba disfrutando del Toro de San Blas, rápidamente los servicios sanitarios lo evacuaron hacia el Hospital Virgen de las Montañas por una cornada en el cuello, tres costillas fracturadas y un traumatismo cráneo encefálico. Aunque en un primer momento se temía por la vida del arcense, según fuentes cercanas, José estaría recuperándose favorablemente de este fatídico accidente. El incidente ocurrió el domingo de San Blas cuando estaba teniendo lugar la popular suelta de toros. Durante esta suelta se vivió uno de los momentos más dramáticos debido al accidente de José, ya que el toro embistió por sorpresa al hombre que cayó sin reparos sobre el suelo. No es la primera vez que durante esta suelta de toros en San Blas ocurre este tipo de incidentes, ya que es un evento en el que se debe tener especial precaución. El mes de marzo acogerá una nueva edición del concurso culinario Chef Sierra de Cádiz 2020. Cada año la expectación con respecto a este concurso aumenta, ya que son más los chefs los que deciden apuntarse a este evento. Actualmente el plazo de inscripciones está abierto para todos aquellos interesados en mostrar las facetas gastronómicas de la sierra. El concurso tendrá lugar los días 10, 17 y 24 de marzo, unas jornadas en las cuales los cocineros de la Sierra de Cádiz demuestran sus dotes culinarias elaborando platos que van desde los más artesanales hasta los más novedosos. Como en ediciones anteriores, las bases del concurso son las mismas. Habrá tres fases eliminatorias. En cada fase deberán elaborarse un plato que será valorado por un jurado profesional integrado por varios representantes de la provincia. Antonio Orozco se pone al frente de este concurso como director un año más, junto con la colaboración de la Diputación y como novedad para esta edición se ha contado con el patrocinio de la Mancomunidad. En la edición anterior fueron Sandro Gil del restaurante El Tabanco en el Bosque y Diego Medina del Caterin La Mina en Arcos los ganadores de dicha edición. Pasamos ahora a ver la información del tiempo. Hola, ¿qué tal? Este martes seguirán subiendo las temperaturas máximas en puntos del centro y sur peninsular y contaremos con valores altos para la época en la mitad sur y este peninsular, también en el archipiélago balear y en las Islas Canarias. Sin embargo, este martes tenderán a bajar las temperaturas en el norte, donde además contaremos con precipitaciones. Ya de cara a la jornada del miércoles tenderán a ir bajando las temperaturas máximas tanto en la península como en Baleares y en el archipiélago canario sí que contaremos con valores altos para la época todavía el miércoles. Vemos en el mapa de superficie cómo un frente rozará el extremo norte peninsular, dejando allí, como decíamos, precipitaciones y descenso térmico. Amaneceremos con brumas y bancos de niebla en puntos del interior peninsular, también en Ceuta y en Melilla y podrán ser persistentes en ambas mesetas. Vemos esas primeras precipitaciones en el norte peninsular y por lo demás contaremos con el cielo poco nuboso en la península y en el archipiélago balear y también en las Islas Canarias, donde sí que contaremos con la presencia de calima. Este martes seguiremos también con fuerte oleaje en las costas gallegas y del Cantábrico, con olas allí de 4 a 6 metros de altura. Ya de cara a la tarde, conforme pasen las horas, vemos cómo seguiremos con esas precipitaciones en el norte peninsular que además llegarán hasta Cataluña. Por lo demás, como decíamos, contaremos con algunas nieblas persistentes en ambas mesetas, pero el cielo estará poco nuboso en el resto de la península, también en el archipiélago balear y en las Islas Canarias. Terminamos hablando de las temperaturas. Como decíamos, tenderán a subir en el sureste peninsular y en Canarias y sin embargo bajarán en el extremo norte peninsular. Aún así, alcanzaremos los 16 grados de máxima en Bilbao o 14 en Oviedo. Este martes alcanzaremos, como vemos, los 25 grados en la ciudad de Murcia, 21 en Valencia o 22 en Palma. En el archipiélago canario alcanzaremos durante las horas centrales del día los 24 grados de máxima, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en las Palmas de Gran Canaria. Nosotros lo dejamos aquí, es todo, pero como siempre, si necesitan más información, la pueden consultar en AEMED.es. Volvemos a realizar nuevamente un repaso de los titulares más destacados de esta jornada. La IT Pueblos Blancos ya es una realidad. 5.170.000 euros eran los destinados a revertir en todos los municipios de la Sierra Gaditana para las mejoras de las señaléticas y la puesta en marcha de oficinas de turismo. La carrera La Fundación A la ha vuelto a ser un éxito. Multitud de personas, tanto de dentro como de fuera de la localidad, han disfrutado un año más de una nueva edición de esta popular carrera urbana. Un jamón, un queso o un salchichón han sido algunos de los trofeos que se han dado este año. Regresa a la comarca gaditana el concurso culinario de la Sierra Chef Sierra de Cádiz 2020. Será los días 10, 17 y 24 de marzo cuando se desarrollará este evento que por tercer año consecutivo se llevará a cabo en la Hacienda Rosalejo en Villa Martín. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Que pasen muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!